Dicen que yo no sé nada de temas del amor Amar a un pez ya lo verán no es estar tan pez Mi pasión por las escamas no les tiene que escamar Si no consigo en tierra un amigo lo busco pues en el mar Allá donde vayas nadando los hayas le sobran agallas tal vez Amar a un pez ya lo verán no es estar tan pez ¡Hola! ¡Eh! ¡Preciosidad! Hay meros sinceros lubinas muy finas si tachan esto de sandez Amar a un pez ya lo verán no es estar tan pez No te apures Gracias de nada